Música Amigo compañero colega del ramo, en este video trataremos de resolver las interrogantes que nos han dejado de que proceso es el que nosotros realizamos para lograr acabados de pintura perfectos cuáles son los pasos a seguir, bueno te voy a comentar que lo primero que tu debes de hacer es lavar tus materiales o proyectos ya terminados con abundante espuma y te recomiendo que a la misma agua tu le apliques un desengrasante si mi amigo así como lo escuchas un desengrasante para que tu puedas desinfectar por completo todos tus materiales en nuestro caso el ejemplo te lo estamos poniendo en este bonito proyecto en esta puerta que vamos a comenzar ese trabajo de pintura te recomiendo también que consigas esta pistola aplicadora de body para que tu no desperdicies muchísima agua ahora si hagamos limpieza en nuestra mesa que es lo que te voy a presentar este transparente de poliuretano con thinner acrílico esta pintura de la marca y pesa en color en esta ocasión chocolate pero nuestra primera mano que vamos a aplicar debe de ser este es el que yo siempre te voy a recomendar que tu apliques de base para todos tus proyectos es primario negro si mi amigo de la marca excel o bien tu puedes usar la marca de tu preferencia finalmente este primario anticorrosivo siempre va a ser universal que significa eso? que es compatible con la mayoría de las pinturas el primario es la base para poder darle más vida a nuestro proyecto es importantísimo que tu únicamente prepares lo que más menos consideras que vas a terminar en tu proyecto para que mi amigo? pues para que tu no tengas sobras y de repente te sobre mucho material en mi caso yo estoy preparando alrededor del litro y medio de este primario anticorrosivo en color negro lo vas a revolver perfectamente tádate unos cuantos minutos inviértele su tiempo necesario tu no te vayas a presionar no creas que porque nada más le das unas movidas a esa paleta ya terminaste mi amigo y si tu piensas que todavía está un poco espeso tu primario bueno vuelve a aplicar un poquito más de solvente del tipo estándar es importante que tapes tu recipiente y no se te vaya a gasificar ese solvente ahí te va la prueba de fuego yo lo que hago es esto sumerjo mi dedo así mi amigo así como tu lo miras mira esta pintura en este caso el primario debe de pintarme la uña perfectamente si tu ves que la uña sale despintada significa que le hace falta ahora si pistola de gravedad mascarilla es bien importante y comencemos a aplicarle este primario a nuestro proyecto primero la cara posterior y ahora nuestra vista principal así de simple así de sencillo así de rápido es como tu lo vas a lograr ahora debes tu de limpiar desinfectar tu paleta con la que tu revuelves estas pinturas y siempre te recomiendo que utilices dos o tres paletas según lo que tu vayas a aplicar en mi caso mira este bonito color chocolate es el que vamos a ponerle a este bonito proyecto a esta puerta del tipo tambor cuanto es lo que voy a preparar bueno en esta ocasión vamos a preparar un litro un cuarto pero vamos a ir aplicando poco a poco porque mi jarra únicamente es de dos litros y medio y para no irle tanteando necesito yo mas menos vaciar tres cuartos de pintura por un litro de solvente si asi mi amigo es lo que yo te sugiero pero para que yo no te confunda recuerda que yo estuve utilizando esta marca y pesa si tu usas otra marca bueno cada pintura debe de tener sus especificaciones para que tu puedas pintar de primera mano en mi caso yo siempre aplico una mano de primario y dos manos de esmalte que en este caso es alquidálico por eso me gusta esta marca de y pesa una vez que ya tenemos mas menos la cantidad que vamos a ocupar como primera mano te repito nuevamente hago la prueba de la uña es muy muy eficiente esta prueba de viscosidad de pintura o bien tu con tu proveedor puedes conseguir un viscosímetro este te va a funcionar para que tu tengas la medición perfecta ahora también te quiero yo mencionar que en mi caso ya es el tanteo pero esta jarra también esta graduada llego el momento de vaciar de vertir esa pintura a nuestra pistola y ahora si vamos a comenzar con nuestro proyecto vamos a aplicar y siempre te voy a recomendar que cualquier mano de pintura ya sea de primario de pintura o bien de transparente siempre hagas los cantos primero y siempre trata de hacerlos en forma diagonal tu no te preocupes por sus caras eso lo vas a dejar al ultimo si tu quieres llegar a un acabado perfecto esos son los pasos que yo te recomiendo de lado en tus cantos cuando tu ya le hayas aplicado su primera su segunda mano pero deja de posar de mínimo 10-15 minutos entre capa y capa ahora la diferencia que debe de haber entre la aplicación de primario y esmalte es que la pasada de la mano debe de ser un poco más húmeda en el caso de nuestra pintura esto para que para que tu pistola tenga un poquito más de poder cubriente el abanico yo te recomiendo que siempre lo abras entre 10 y 12 centímetros a una distancia de la pistola a tu puerta o a donde choca directamente el pigmento de la pintura a más menos 22-25 centímetros según tu te vayas acomodando todos los cantos es lo que yo te sugiero que siempre hagas tu no te preocupes por pintar nada más únicamente en los cantos llegará el momento en donde tu ya debes de aplicarle la cara principal o en este caso las caras de vista como yo se lo llamarle en mi caso yo siempre le tapo un poquito al pivote de nuestra misma pistola para aquello de que si se fue alguna nata o algo bueno tu se la debes de eliminar así de simple es como yo estoy aplicando la mano húmeda y mira que bonito pinta la pistola un abanico te vuelvo a repetir entre 12-15 centímetros y esto es bien importante la velocidad debe de ser lo que tu creas y consideres ahora mira este punto es bien clave si tu miras yo no suelto la pistola aunque esté un claro abierto esto significa que prefiero que se desperdicie la pintura porque si yo hago pausas simplemente me va a quedar diferente el acabado y esos son puntos principales que no te cuentan mi amigo son puntos que yo he tenido que aprender con el paso del tiempo y la misma experiencia las derrotas que yo he tenido con esto del trato de la pintura ahora también cuando tu vas a aplicar un transparente recuerda que ese únicamente lo debes dejar reposar 10-12-15 minutos como máximo no te esperes más porque si no se te va a cuajar se va a echar a perder ese transparente bueno así es como nosotros aquí pintamos nuestros proyectos si tu buscas calidad y sigues estos pasos seguramente vas a dejar un acabado espejo fíjate bien ahí se alcanza a mirar el reflejo de mi persona es un acabado espejo y únicamente es esmalte ahora bien te quiero yo presentar que ya no te voy a mostrar como aplicamos el transparente puesto que lo vamos a dejar para otro video y yo te voy a aprovechar el tiempo para pedirte que tu te suscribas en el caso de que no lo hayas hecho si el contenido ha sido de tu agrada activa la campanita de notificaciones para que más videos como este lleguen a ti ahora esta parte del video te la estoy mostrando pero en realidad lo vamos a mostrar en nuestro próximo video porque viene la decoración ya está seca ya lleva dos días de reposo esta puerta checa ese reflejo que tiene está perfecto ahora este video es importante porque estamos utilizando ese pegamento pegacero para colocar estos cristales que yo te voy a mostrar en el próximo video y siempre te voy a mencionar que todos tus proyectos al momento de que tu los vas a ir a instalar siempre y cuando estén bajo sombra tu los puedes emplear porque te menciono que siempre y cuando estén bajo sombra porque si tu los dejas bajo sol aunque sea unas horas ese playo así se le conoce a esta cubierta de plástico que le estamos poniendo a cada regalito a cada proyecto que vamos a ir a entregar se le puede pegar y de verdad es una super molestia porque ya no hay forma de quitárselo a menos de que tu le hayas aplicado este bicapa o transparente en mi caso dos capas bueno pues mi amigo no me queda más que decirte no te pierdas nuestro siguiente video donde te voy a presentar como es que hicimos la colocación de estos cristales y como nos fue en la instalación de este bonito proyecto ya dicho todo lo importante mi amigo no me queda más que mencionarte que este proyecto está listo para entregarse mi nombre es Edgar Castañeda y aquí presente estuvo también mi control de calidad y mi señor padre que son los que siempre están aquí apoyándome ya dicho todo nos miramos hasta la suerte mire 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 Gracias por ver el video.